¡Oh, youtubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un stream más de Gartic Phone. Hoy vamos a jugar con los chicos a ver qué sale el día de hoy. Yo grabo esto para que lo editemos y lo subamos después. Y con decirlo editemos, me refiero a Fray. ¿Qué te hizo, Cosi? ¿Qué te hizo? En tu temática de mierda, de ponerle cara a mi avatar, imbécil de mierda. Oye, esa temática, huevo. El que me gustó, el que me recontrago fue, no sé quién. La chucha fue, pero le puso cara a Davencia a Mesa, huevo. Ay, pero... Ay, si yo lo dije, Davencia puso, Davencia puso. Tipo de puta le puso cara a Davencia. Team por un pepino. ¿Cómo que por un pepino? Porque no puedo poner a Team Bapé, te mandé en el canal, Pechola. ¿Qué es esto, huevo? En efecto, es mi temática. Cabrón que se mutea. Oh, no. ¿Qué hierro es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Ah, mi amor. Sí, eh. Estas conchas, huevo. ¿Qué sería el anciano? El anciano, pues. Ah, la pesa anciana. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué? Ya, esto le hizo mapa. Esto le hizo mapa. A ver, ¿verdad? Lo sé por el color con el que le digo. Están matando. Creo que sí, creo que sí. Creo que latinaste, creo que latinaste. ¿Creo? Sí. ¿Qué es esto, huevo? Lo lamento. Jin, yo soy ingeniero, no soy artista. Cáete. Me falta un curso con Demian, más bien. Al contrario. Pobrecita, chulo. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Parece pepapig, boludo. Es un pobo, güey. ¿Qué es que lo hiciste? ¡Qué es que lo hiciste, boludo! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, boludo? ¿A qué reportamos? ¿Cuál era tu dibujo? Ah, pero tu dibujo parece pepapig, huevo. No jodas, eh. No tienes eso, pero es un gozo rosado llorando, huevo. Esa era la idea, ¿no? Pero parece pepapig y es un cerro. Parece pepapig, huevo. El oso hermoso no tiene nada Ah, fuiste tu pendeja Ah, este no me alcanzó tiempo para escribir ¿Por qué yo? Gomita, dice ¿Por qué gomita? No sé ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Oh, qué bacán, bro! No te hace, por favor, las venas Y los veas Y detallase el artista Fue acertada Ah, ya, fuiste tu pendejo Fuiste tu, weón No te preocupes, te salvé Y le toca a él todavía Incimo le toca el rocobono, weón Con cara de mi mamá Ah, weón ¡Chicín, comita más! Me faltó tiempo Ah, viene, mapa, viene, mapa Chichis ¡Chichis! ¿Por qué la boca es tan grande, no entiendo? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es un cúy, esa huevada, ¿verdad? Pues no sé, es un oso rosado, yo veía un oso rosado y hice un oso rosado, ¿verdad? Es un cúy con Daddy Issues, ¿sabes? Bueno, no es que esté muy alejado de la realidad, ¿no? ¿Qué? ¿Aguila? Ajá, era eso. ¡Ah, era eso! Yo pensé que había sido rojo, por eso lo cambié. Seguro fue en mapa, mirá, mirá cómo sacó el... Ah, no, fue Ramón. Por eso lo cambié. Ah, no sé escribir nuestro. ¡Eh, qué buena! ¿Qué es eso? Viento comunista. Viento comunista. Y el águila. Las coincidencias de la vida. No me puedo concentrar, güey. ¿Qué dibujo de ella? ¿Qué es esto, güey? Yo estoy licitado, güey. ¿Qué hijo de puta para poner eso? Algo, algo. No, 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 no. No sabía cómo poner, güey. Tienes que poner en la burbuja de diálogo que tienes que poner, efectivamente. Yo no digo eso. Ya, eso no me llevó para nada. Ñam. Ñam. ¡Ah, era un mueble! Ay, me hay muchas pingas acá. Ah, fuiste tú, pendejo, güey. ¡Ah, era eso! ¿Quién estaba? Tivaj. Tivaj. Oye. Nice. ¡Loc, bloc! ¡Cabral cuadrado! Oye, qué buen dibujo. Qué buena, güey. ¡Qué licitado! ¡Lo hizo amarillo! ¡Lo hizo amarillo! ¡No le sentaste! ¡Qué licitado! ¡Qué licitado, güey! ¡Qué hijo de puta, güey! ¿Qué tal, hijo de puta, güey? ¡Vamos! ¡Ay, puta madre! ¡Ah, era eso! ¡Y la Yuki! ¡Y la Yuki! ¡Y la Yuki! ¡Puede enterar! ¡Ok! ¿Por qué le fueron como... ¿Por qué le fueron como gomita, güey? Ramoncito explosivo. Bueno. ¿Por qué le fueron como gomita, güey? ¡Qué? ¡Nadie dijo nada del pene, güey! ¡Nadie dijo nada del pene! ¡Y él lo puso, güey! ¡Nadie dijo pene! ¡Es perro! ¡Me dieron más tiempo! ¿Qué quieren que haga? ¡Ya cuide el mueble nomás! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh, no! ¡No, güey! ¡No! ¡No, no, no! ¡Fue muy padecido, güey! ¡Fue muy padecido, güey! ¡No, no, no, no! ¡Qué maleado! Ahí está. Easy pizza. Tranquilazo, ¿eh? Este es el dibujo más pendejo que he hecho, güey. No se entiende un carajo. Bueno, se... Se podría explayar, igual, porque hay tiempo. ¿Qué es esto, güey? Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta. Despierta. No es real. Esta es una adivinanza más. ¡Oh, no! ¡La mierda! ¡Vamos! ¿Qué es esto, güey? ¿Y por qué tiene que estar así? ¡Ah, ya! A mí me llevó otra cosa, ¿eh? ¿Qué hizo eso, güey? No hay por si acaso aclarando, ¿no? ¡Aclarando! No sé que no hay. Pero quieren que... ¡Las agregamos! ¡No pasa nada! No. ¡Ah, ah! Ok. Puta, el más sano, pero bueno. Si, se fue más tranquilo. No se fue más tranquilo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, qué buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, huevo! ¡Está buenísimo! ¡Qué chucha, huevo! ¡Qué mierda! ¡Oye, qué buen dibujo, ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uy, qué buen dibujo! ¡Esa me la baja! Los detalles son al artístico. No, pues, man. Ya, deja mi bubi roja. ¡No! 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 Ya, mira, yo no dije qué cosa. ¡Yo no dije qué cosa! Sueltenme. ¡No, madre, ¿por qué la dibujó así mejor? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ah, era un sillón! Se ve. Mal escrito, ¿no? Tenía que ser pernya en yo. ¡Ah! Bueno, no es culpa de mapas y rojo dibujacita, porque no se preocupe. ¡Ja, ja, ja! ¡Equici! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y así termina Gartic Phone. Nosotros seguimos en stream un rato más. Vamos a jugar algo, ahí vemos qué jugamos. Voy a dejar la relación hasta acá. Ya saben que esto va a salir en algún momento. Depende de cuándo el señor Friant le dé, ¿no? Le dé el tiempo, mejor dicho, de editar este video. En algún momento será cuando deje jugar Valorant con Ramón. ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!